Un acontecimiento que cuando se lo vivió en su tiempo, bueno, fue la idea de aquel momento de Abel Bazán y Bustos, era resaltar, destacar el lugar que tiene San Nicolás en la devoción religiosa del pueblo riojano, que acude a este santo en distintas circunstancias y siempre se ha sentido como acompañado por él, recordando que también en aquel tiempo cuando él viene aquí a hacerse cargo de toda esta región, era post-terremoto del año 1894, él llega en el 98 y le toca también ser partícipe de toda la reconstrucción de la ciudad, que no era solo lo material, sino también la reconstrucción anímica, espiritual, del cual después viene lo otro, ¿no? Y bueno, él tuvo también esta misión de restaurar o hacer de nuevo el templo matriz, que es lo que es la catedral hoy, pero lo que buscó también es destacar, digamos, que la importancia de un templo es la santidad de aquel que es su patrono y la santidad del pueblo, ¿no? Entonces, hoy cuando recordamos aquel acontecimiento, lo que queremos también es descubrir que nosotros estamos llamados a ser los santos de hoy, viviendo bien la misión que se nos encomienda, bueno, siendo responsable con ella y que la fe que tenemos se pueda manifestar en obras, ¿no? En obras de bien para la sociedad y para todos, ¿no? Por eso nos lleva un poco de ilusión la celebración, porque es una fuente de empuje muy linda valorizar esto, ¿no? En este centenario y, bueno, una de las cosas también particulares, cada 25 años, después de aquel 10, de aquel 1920, siempre la celebración tuvo, como es, una importancia particular, o sea, la ha destacado, ¿no? En el año 45, después en el 70 con Angeleli, en el 95 con Mons. Rosigampa, con la presencia de la Virgen del Valle, y, bueno, en cada ocasión hubo una particularidad, ¿no? Bueno, en este tiempo, para nosotros una particularidad enorme es que el Papa que nos guía es argentino y nos impulsa mucho a comprometernos, ¿no? Con la obra evangelizadora, con trabajar por un mundo más justo, más inclusivo, y, bueno, yo creo que el mejor modo de vivir este centenario es ser fieles a lo que el Papa hoy nos pide, ¿no?